El aula magna del campus de Urensa acogía esta mañana una conferencia sobre la importancia de la imagen personal en la sociedad y en el acceso al mercado laboral a cargo del fundador del grupo Lito Soani y de la directora de estética Silvia Lorenzo Baltar. A través de un showroom de estilismo se presentaron las claves del éxito a través de la imagen y su importancia en el mundo de hoy. El evento se completó con una demostración práctica sobre cómo se realiza un proyecto de asesoría de imagen a cargo de Lito Soani Equipo Estudio. El acto estaba dirigido a los alumnos del último curso de la Escuela Superior de Imagen Santa Eularia de Madrid, alumnos de la Universidad de Vigo y alumnos de Lito Centro Estudio.